Para alguien que todavía está considerando vacunarse y todavía no se ha vacunado, yo sugiero que se vacunen porque es bien peligroso infectarse con el COVID-19. Uno puede terminar en el hospital o también hasta se puede morir. Y la vacuna lo que hace es que lo protege contra eso, les da defensas para que no terminen graves. Yo recomiendo que pregunten preguntas, que si tienen dudas que no tengan miedo a preguntar, que busquen información y que tal vez pregunten a otras personas que se han vacunado cómo se sienten y cómo fue el proceso. Y que no tengan miedo a tener dudas porque todos han tenido dudas, pero no es algo peligroso, es algo que lo protege a uno en el futuro.